Hoy le canto muy contento Para un hombre muy sincero Su nombre es José García Y su oficio es Zapatero Treinta años en el servicio No los aguanta cualquiera Y José los ha aguantado Una pieza muy sincera Es un hombre y no se raja Que trabaja donde quiera Desde joven empezó Arreglar y coser zapatos Pues él tocaba las puertas Para que le dieran trabajo Es un hombre muy sincero Él decía yo no me rajo Y un saludo para José García Nero del 88 Ay Nero del 2018 Treinta años se dicen fácil Al hacerse mucho arrojo Que en este corrido les canto Unas palabras a mi antojo Pues José se enfermó De una enfermedad muy rara Pues José no se nos iba Pero a él no le tocaba Siempre como un macho alfa La enfermedad le pasaba Ya con esta y me despido Le digo muy orgulloso Pues José no se nos va Ya que es un hombre muy curioso Y en la historia del Zapatero Que de esta salió victorioso Con esta salió victoria